Que vengan chicas por favor adelante Las amas de casa, el Shaman Se desmayó Pero andamos, mirá el Shaman Las amas de casa El Shaman Se desmayó Pero andamos, mirá el Shaman Se desmayó Pero andamos, mirá el Shaman Se desmayó Tumpado el Shaman Perdón, ¿necesita oxígeno El Shaman? No, no, no Oxígeno No, 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 para el Shaman Decile que es una joda Porque están asustados Vení y Haman levantando ¿En serio? No, me estás jodiendo, Shaman ¿En serio es? Bueno, vení adelante, en serio Adelante, por favor ¡Shaman! Shaman, gritan la chica ¿En realidad tomás el Shaman? Bueno, oxígeno en realidad necesita el Shaman Bueno, ahí Bueno, tres bailes, en serio Vamos a sacarlo, ok Vamos a sacarlo, entonces chicos, por favor, vamos a ayudarlo Vamos a sacar al chamán Vení, vení adelante, por favor Vamos a retirar al chamán Bueno, al parecer está mal, en serio, el chamán Por los tres bailes Bueno, ahí vamos a retirar al chamán, entonces